saltos, barro, arena, competición extrema, KTM no reniega de su pedigrí, pero sin embargo lleva varios años intentando demostrar que sabe hacer motos de calle para el día a día, por eso si hace una naked ligera y fácil de conducir como esta, tiene que tener truco, vamos a verlo. Y vaya si lo tiene, no se puede decir que esta moto sea un lobo con piel de cordero porque KTM ha querido diferenciarla de otras motos del segmento con un aspecto especialmente agresivo. La mires como la mires, te guste más o te guste menos, tiene mucha personalidad, la óptica delantera incorpora las claves del diseño de las KTM de última generación, el lateral esconde un estudiado chasis multitubular que es mucho más que estética, el asiento es cómodo para ir tranquilo pero te permite adoptar cualquier postura racing y el escape tan elevado vuelve a ser otro aviso, esta moto guarda muchas sorpresas. En el centro, el verdadero protagonista, un motor bicilíndrico de 800 centímetros cúbicos y 105 caballos. Si quieres moverte por la ciudad, en modo street cuentas con una moto muy manejable y con un buen radio de giro, en la que puedes hacer tus gestiones diarias colándote por todos los huecos y con un consumo más que razonable. Los estribos están ligeramente retrasados, algo que al callejear y parar en los semáforos no llega a ser molesto pero resulta muy útil en carretera para adoptar una postura algo más aerodinámica. Pero por algo no te has comprado un scooter de 125, eres de los que presumen de ser motero motero y adoran las curvas, pues la electrónica de esta Duke te permitirá seleccionar otros modos de conducción y configurar otros muchos parámetros para que des rienda suelta a sus prestaciones. Este es el primer motor de dos cilindros en línea que hace el fabricante austriaco y aunque a algunos les resulte algo ruidoso, la verdad es que empuja muy bien desde abajo, estira sin problemas y su sonido le vuelve a dar un toque de picante muy de agradecer para un uso lúdico. El chasis en estas condiciones se luce especialmente, trabaja bien con su sistema de suspensión y con una frenada regulable y poderosa que completa las buenas sensaciones de conducción. KTM ha puesto toda su experiencia en la calle y en competición en la nueva 790 Duke, un lobo con piel de lobo que puedes domesticar o enfurecer tanto como quieras. KTM. KTM. Gracias por ver el video.